Buenos días, ¿están juntas? No, pero la podemos poner en unos horas. Let's go. Buenos días, nos llevamos a las dos peques al veterinario a quitarles los ojos. Bueno, pues vamos al hospital, vamos a nuclear a las gatitas. La verdad es que es una cirugía muy desagradecida porque al final no vas a conseguir que vean, pero vamos a darles calidad de vida, vamos a evitar que haya infecciones, que les pique, que les moleste, que se rasquen. Y bueno, pues la verdad es que estaba dudando si os enseño esto o no, pero he pensado que sí. Lo que hacemos en este canal es enseñamos todo lo que podemos sobre todo, vamos, sobre lo que hacemos. Y hay cosas que son más agradecidas y otras que no lo son tanto. Aún así, quiero que veáis lo que vamos a hacer hoy. Vamos para allá. Hola. Hola, Iván, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién viene hoy? Dos gatitas que rescatamos de Sevilla hace un mes. ¿Pero las dos tienen lo mismo? No me digas. Sí, los ojos desrotados y nada. Ya les hemos reducido la infección, ya están simplemente los ojitos así pequeñísimos, pues siempre hay que quitárselos. Los nucleamos y los cerramos y ya está. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí, sí. Vale, perfecto. Eso lo sacamos y ya está. Es que esto dará problemas con el tiempo. Sí, no está claro. Sí, no está claro. Hermanitas, las dos en el mismo sitio. ¿Son hermanas? Sí. Sí. Se adaptan muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, pues comer, comen bien, ¿no? Están gorditas. Comen muy bien, están muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la otra que está igual, los ojos que están? Sí. Madre mía. Qué tranquilita es para no ver nada. Se me ha acostumbrado ya. Porque están, cuando no ven, locos. A ver tu hermano, voy a parar. Vale, bien. ¿Cómo te pesan igual? ¿Oyes? Hola. Hola. Tú eres más intrépida. Ya te veo. Sí, comete más. Ah, qué mimosas es, por favor. Esta va más retrasada que la otra. La otra que tiene ahí, las tres incisivos. Vamos a por la báscula y las pesamos. A ver qué pesan. Intrépida, quieta. Uy, estás nerviosa. ¡Puja! Un kilo, ven por acá. A casa. Madre mía, está pesando algo al doble. Un kilo casi 200. Son 140. Las casas no salen. Esta es Ginny. Ginny ya está adoptada. Ginny se va a una casa directa. Es a un kilito. Un poquito más ligadita que su hermana. Que es la que tenemos que encontrar en una casa. Y ahora os la voy a enseñar. Y esta es Belinda. Belinda necesita un hogar. Después de la operación deberíamos ser capaces de encontrarle una familia. Es buenísima. Fíjate, mira. Es calmadísima. Va a tener una vida completamente normal. Se manejará súper bien. Mírala. Más buena. Chicos, por favor. Apiadaos de ella. Si tenéis algún gato ya, ella es la gatita perfecta para los otros. ¿Vale? Escríbeme. Aquí tienes mi correo electrónico. Necesita un hogar. Pobrecito. ¡Ey, diminuto! ¡Op! Muy bien. Madre, niña. Si tienes ayuda es una minibida, hija mía. Ahí estás. Perfecto. Le abrimos el panto lateral del ojito. ¿Vale? Y le hacemos, le vamos desinsertando todo lo que es el plano muscular. Accedemos donde está el nervióptico y las vasos y tal, lo ligamos. Cortamos y ya está lo que fuera. ¡Vale! Es que está retraído. ¿No ves? Eso es el resto de ojito. ¿El que es un negrito? Eso negrito. Eso es el resto. ¡Qué ojito más retraído, Dios mío! Eso se queda sin cuerpo, ¿no? Sí, no pasa nada. Vale, ya está. Muy bien. Y qué carita más dulce. Y qué carita más dulce. Muy bien. Estamos terminando ya. Vale, a dormir ahí. Ahí está. Y qué carita más dulce. Y qué carita más dulce. Isidore, ¿todo bien, no? ¿Todo bien? Sí, no había ningún problema. Un ojito sangra más que los otros, pero nada, sin problemas. Funcionará de maravilla. Ahora que despierten bien. Porque ellas estaban chequeaditas de leucemia y todo eso, ¿no? Está todo bien. Perfecto. Eso es lo más importante. Los cuidáis bien esta noche, ¿vale? Sí. ¿Y nunca por ahí es mañana? Sí, por la mañana. Bueno, durante el día cuando os metáis bien. No os preocupéis. Bueno, pues se van a quedar aquí esta noche y mañana por la mañana vendremos a buscarlas. Muy importante. Ginny tiene familia. Pero esta pequeñita, Belinda, aún no ha sido adoptada. ¿Vale? Por favor, escríbeme. Escríbeme. Es una gatita preciosa, es buenísima. Y necesita un hogar. ¿Vale? Venga, gracias. Espera, 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 no te vayas. Un momento, que se me olvida. Todo lo que hacemos es únicamente posible si contamos con tu ayuda. Por favor, estos días, justo antes de Navidad, dona. Ayúdanos a seguir salvando vidas. Gracias. 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 Gracias.